hola mis chicas bienvenidas a este espacio de moda belleza y hogar si es la primera vez que visitas este espacio te invito a que te des una vueltecita por mi canal y si te gusta lo que ves te invito a suscribirte bueno mis chicas podemos elegir muy bien nuestro mobiliario las texturas los complementos pero si no conseguimos una armonía en el color el resultado puede ser un desastre por eso es importante usar una paleta de colores que podemos aplicar con la ley del 60 30 10 donde el 60 por ciento corresponde al color base el 30 por ciento al complementario y el 10 por ciento que resta al de acento de esta manera transmitiremos la sensación de armonía en este vídeo te muestro ideas de decoración con tonos grises que puedes combinar con muchos tonos así que si tanto bla bla ponte cómoda porque en este instante comenzamos vamos a ver Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.